Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el video de hoy Os traemos con nosotros, hoy es jueves, ¿no? 2 de junio 2 de junio y ¿qué pasa hoy Ricardo? Hoy es fiesta nacional aquí en Inglaterra y mañana el día del jubilí Entonces también mañana es fiesta, simplemente la reina, son 70 años desde que la reina... De la coronación, desde que es reina, entonces hay fiesta Entonces tenemos un fin de semana largo porque es jueves fiesta, viernes fiesta Y luego tenemos sábado y domingo obviamente Así que parece hoy sábado, siendo jueves parece sábado Así que muy bien, Ricardo obviamente está sin trabajar, ¿no? Libre Entonces tenemos un fin de semana bien, bien, bien largo 4 días 4 días de fiesta Libre De no trabajar De no trabajar Así que, como es un fin de semana tan largo, tenemos visita Y la visita... ¿Ha venido alguien? Sí, ha venido alguien ¿Cuándo? Y la visita es... ¡Hola a todos! Aquí tenemos a Analiza, que bueno Analiza, ¿te quieres presentar? Sí, yo soy Analiza, soy italiana pero vivo en Inglaterra Y conocí a Elena cuando era una au pair O sea, hace... ¿En 2014? Sí No, nos conocimos en 2015 No, 2015 Sí Entonces, ya hace años Las dos seguimos aquí en Inglaterra Sí, no sabemos por qué No, las dos vinimos para un año prácticamente Sí Y aquí seguimos No se sabe Y nada, vino ayer Ayer por la noche Sí Y se va a pasar aquí unos días Porque como ella también tiene fiesta Así que estamos en buena compañía Esta es la segunda vez que grabamos esta parte Porque yo soy tan graciosa Que he borrado el clip De que habíamos hecho la introducción Así que es la segunda vez que lo grabamos Pero afuera Que hace un buen día Que hace un buen día Si puede apreciar Apreciar Apreciar, sí Apreciar Hace bastante, no calor Pero hace un buen día Bueno Y nada, así que nosotros ¿Qué vamos a hacer hoy? Comer Vamos a comer Tenemos que comer Al final hemos decidido hacer pasta Obviamente Estoy con dos italianos Entonces No pudimos elegir una otra cosa Era pasta o pizza Exacto, era pasta o pizza La pizza se tarda más Así que vamos a hacer pasta Y nada, os vamos enseñando Hoy Aparte iremos de compra seguramente Pero como el vídeo se tiene que subir hoy Eso no lo vais a ver en el vídeo de hoy Lo veréis en el vídeo próximo El domingo Si grabamos un poquito Pero creo que sí Luego aparte Mañana Los del barrio este Quieren hacer como una fiesta Entonces Si me saco la cámara Grabamos un poquito también Y os enseñamos Qué vamos haciendo Así que nada Vamos a seguir con el día Bueno Ricardo ¿Qué hacemos para comer? Bienvenido a la mezcla Oye Os preparáis nada Porque no se queda Aire frita Aire frita ¿Te pruebas manzanas? ¿Qué hacemos? Aire frita Y aire empanada ¿Hacemos una pasta? Sí A ver A ver A ver Algo... Algo rico Algo rico No 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 sabemos qué hacer Porque son las 12 y media Entonces Queremos comer antes Y después darle de comer a Olivia Y ya después salir de comprar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el congelador Bueno, vemos a ver qué hay Pero... Y al final Hemos decidido hacer una pasta Con unos italianos Obviamente Con esta salsa Que se llama Arrabiata Que tiene tomate y chili ¿El qué? Arrabiata Cuéntanos Annalisa Enfadada Enfadada Mira Estás contenta jugando Estás jugando ya sola Estoy intentando jugar con tiquino Con oreo, pero... Ay, mentira Ore, ¿dónde está? Allí Ahí es con tiquino, ¿verdad? Bueno, por cierto Tenemos actualización Tenemos actualización de las... De los tomates Ciertamente Oreos estaba cagando En los tomates Así que Hemos tenido que... No sé por qué no quieren Que cague, ¿no? Hemos tenido que eliminar una de las plantas Bueno, de hecho Las dos que había aquí Y ahora han quedado solo dos Pero... Ya podéis ver que hay tierra Significa que ha estado Intentando hacer algo ahí Así que... Tenemos que tenerlo Bien vigilado Porque... De verdad ¿Dónde está el culpable? El culpable está... Escondido por ahí El culpable Qué susto A ver, ya tiene una gana de jugar con él Y él no quiere jugar con nadie Claramente Mira dónde se pone ¡Ay, Dios mío! No sé por qué le encanta tanto esa, ¿eh? Ese callejón Le encanta Es más seguro también Y Annalisa dice Bueno, ¿y esa planta? ¿Qué tipo de planta? ¿Ha salido sola? Parece un cardo No sé Las flores aquellas como violeta No, no sé Bueno, o sea, ha crecido sola Y mirar el día tan precioso que hace hoy ¿Ha salido? Sí Y una buena tempera Y aquí tenemos a Ricardo que va a hacer mañana una crostata, ¿no? Entonces está viendo El vídeo que hizo con su padre ¿Verdad? Ahí está, de la crostata italiana Estaba escribiendo los ingredientes para mañana hacer crostata Puede ser que no consigamos resultados Pero lo trabajaremos, lo intentaremos Bueno, estamos haciendo la crostata por la fiesta del vecindario Vemos si hago uno o dos Vemos en base a cómo estamos Y también quizás haré un pan de pizza Una focaccia Muchas cosas quieres hacer tú, creo De la misma masa, todo Si hago una pizza, tanto vale que haga más cosas con la misma masa Hago más masa y lo hacemos de diferente manera Eso lo haremos mañana Entonces también lo grabaremos ¿Verdad? Lo grabaremos ¡Muchos vídeos! Muchos vídeos, mucho Y aquí tenemos a la princesita Que está ahí tranquilamente dormida Y nada, así que... Y aquí tenemos la pasta preparada Ricardo, ¿qué le estás echando? Aceite picante Y nada, tenemos aquí un poquito de parmesano Carmichano Unas buenas vistas Y analiza Una buena temperatura Y una buena compañía Buenísima Así que nada, vamos a comernos Y obviamente tenemos aquí a Olivita Que no sé si podemos verla Aquí tenemos a Ricardo Como los viejinos que se han puesto la servilleta Para no manchar de verdad Sí, 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 sí Un poco de olio picante Ya hemos acabado de comer Y mirar a quien tenemos aquí Mirar a quien se ha despertado de la siestina Ya ha comido ¿Verdad? Y ahora nos estamos preparando para salir de paseo Hoy le hemos puesto El conjuntino beige otra vez Obviamente que es el que nos gusta mucho Le hemos puesto los calcetinitos Si se enfocan No se enfocan, bueno, seguimos Le hemos puesto Esa chaquitita que también le hizo la abuelita ¿Verdad? Con todos los detallitos Los Los botones de color madera ¿Verdad? Y luego esta para la babita ¿Verdad? Aquí sí Bonita Bonita No le hemos puesto ningún lacito en el pelo Porque no le quedaban bien Con el conjuntino Así que bueno, así va hoy ¿Verdad? Qué contenta está la tía, Annalisa Muy contenta Y ahora nos vamos a comer en heladita ¿Verdad? Nadie se ha cogido uno de estos que cogemos el otro día Redondito Y yo este que es un estilo más simón Pero del Lidl ¿Verdad, pequeñita? ¿Y? Y Olivia también Olivia también quiere heladito Pero no puede No puede Así que Ahora que tenemos Estamos todos aquí Nos vamos a ir despidiendo Porque así puedo subir el vídeo Y nos podemos ir a dar un paseíto ¿No? Y nada Aquí que estamos los cuatro Nos vamos a despedir Annalisa sigue con el helado Mirándolo Que no puede resistir No puede resistir Olivia que tiene una gana De comerse algo Pero la pobrecita no puede No Le vamos a traer a los mordedores Así que nada Nos vamos a despedir ahora aquí ¿No? Aquí se ha acabado el vídeo Sí Olivia ya me está creciendo los pelos Prácticamente Madre Olivia Así que nada Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo No os olvidéis de Suscribiros Suscribiros al canal Al canal Aquí Empujando Exacto Y nos vemos en el siguiente vídeo El domingo Hasta luego Adiós